En México se repite cada año el titular de que llega la mariposa monarca por estas fechas. Atraviesa el país hasta alcanzar, tras un larguísimo viaje desde Canadá, los bosques de pino y oyamel de los estados de México y Michoacán, como muy tarde el primero de noviembre. La mariposa monarca puede vivir hasta nueve meses, eso es doce veces más que otras mariposas. En siete estados de Estados Unidos se considera su insecto oficial. Y cuando llegan a México, hibernan de noviembre a marzo. Y hay que decir que desgraciadamente también está en peligro de extinción esta preciosa mariposa.